El día de Dios, este nivel de aquí, ya estaba esto creado, le muestro porque ahorita, versículo 2 Y la tierra estaba, y las tinieblas, y las que, a quien representan las tinieblas Y las tinieblas, con atención, estaban sobre la faz, no, no de la tierra, lea por ahí Del abismo, uh, tinieblas, satanás, abismo, lo mandan, lo sacan, de la gloria de Dios Aleluya, esa fue, la primera rebelión que hubo, porque no fue, no fue, no hubo lo que lo echaron del cielo a satanás Escúchame bien, Dios creó la humanidad en el pensamiento de Dios, zoom Aquí está, desde que la tierra, nosotros, en el pensamiento de Dios fue creada Hasta que nosotros, vamos a llevar, esta tierra, donde estamos ahorita usted y yo Nos creó Dios para esto, para que volvamos, esta tierra, acá arriba Y como vamos a hacer eso, déjenme avanzar, porque voy paso a paso También no me va a dar el tiempo, pero tengo muchas cosas que hacer Pero no yo, por lo que la Santa Cena y lo demás Pero, voy a tratar de llegar hasta donde se pueda Ni siquiera voy a entrar al estudio, porque son como ocho páginas que traigo hoy Si para explicar una, en el día entre semana me tardé dos horas Si le doy las ocho, hacemos un mes de vigilia, quizá antes del Señor Pero, nosotros fuimos creados, de principio, en el pensamiento de Dios Hasta donde estamos en este momento, y aún más allá ¿Por qué hubo que más allá? ¡Claro! Usted no sabe que después de que el diablo se ha derrotado Se ha enviado al fondo del abismo, al lago de fuego Donde se va a chicharrar y quemar por los siglos de los siglos Después de esto va a venir, la nueva ¿Quiere un salón? Y vamos a reinar con Cristo Jesús ¿Dónde? Aquí en la tierra, natural que hoy vivimos Pero después de eso, la tierra Va a ser absorbida ¿Va a ser qué? Por Por el fuego La tierra, dice la palabra de Dios Que va a ser quemada Los cielos ardiendo, se enrodallarán Y serán quemados Y los elementos, los elementos de la tierra ¿Cuáles son? Aire Agua Agua Tierra Tierra Fuego Y fuego El mismo fuego Va a ser quemado El fuego que nosotros conocemos aquí en la tierra Amado hermano mío, no es ni siquiera comparado al fuego del sol Aquí en la tierra, para que un cuerpo se queme Tiene que estar a 800 o 900 grados centígrados O Fahenheis, como usted le quiera llamarlo No sé A 700 o 800 Es una diferencia muy grande entre centígrados y Fahenheis O haga la matemática Pero tiene que estar a 800 o 900 grados Para que estos cuerpos se puedan quemar Pulverizar hasta manera de hacer ceniza Porque la materia no desaparece Simplemente se hace ceniza Amén Entonces, este fuego que hay aquí en la tierra Con un rayito de sol Un rayito de sol, amado hermano mío Es que es como una bomba atómica La bomba atómica explota Y la radiación, las moléculas y demás Las ondas expansivas de la bomba atómica Te pasan y te pulminan Te pulverizan Ahí te haces polvo Ahora, el sol, los rayos del sol Aún al fuego de aquí de la tierra Lo van a quemar Y aún el fuego Aún el fuego del sol Va a ser exterminado Lo van a matar a otro lado No sé Ahí en el libro del Apocalipsis Te lo explico más a ratito que llegamos Si es que llegamos Donde vamos a estar en la nueva Jerusalén Y dice que ya no habrá más necesidad Ni de sol ni de luna Porque el Cristo Jesús Será nuestro templo y nuestro sol Lo dice el libro del Apocalipsis Por ahí, por ahí Capítulo 21 21, 20, 21 Por ahí Lo dice Donde ya no habrá más necesidad de templo Ni necesidad de sol Porque él va a estar con nosotros Y después De esos mil años De esos mil años Que esté Cristo reinando Aquí en la tierra Dice la Biblia Que la tierra gire Por ser libertada En otras palabras Esta tierra Va a ser consumida Y nuevamente Lo que Dios Desde el principio imaginó Subimos los redimidos Junto con la tierra Que también va a ser redimida Y baja En una manera glorificada En una manera glorificada Vuelvo al principio nuevamente Tengo que ir de esta manera Para que me entienda mejor Uno es rebelión En el pensamiento de Dios Y Satanás es echado de aquí En el principio Creo que hubieron los cielos Y la tierra Punto Es echado Caía al segundo cielo Satanás Y la tierra estaba Desordenada Y vacía Ahora estoy ahí No me pierda el hilo Por favor Estoy en el segundo cielo La tierra estaba desordenada Y vacía Ok Aquí Empieza La segunda Creación En el segundo cielo Empieza la segunda creación ¿Cómo se atreve a decirme eso? Ya le digo ¿De cuál es uno? Dijo por ahí Un tonto De la Yajobaguana Lo reprendo En el nombre del Señor Jesucristo Pero aquí Aquí Porque ahorita Estará usted pensando Este de qué Este que trae Sígame por favor Y lea los versículos En los bíblicos Entra la segunda creación Ahora Esta segunda creación Es muy diferente A la primera creación La primera creación Dios lo pensó Y ya estaba todo hecho Pero una rebelión De Satanás Donde Satanás Se revela Y es expulsado Del cielo ¿Cierto o falso? Sí Te lo pruebo Acompáñame A ese quiere Lo tengo aquí Porque aquí tengo el estudio Y aquí es donde lo tengo ¿Ok? Vengo para acá Creo que ya es al final Sí, se quiere Capítulo 28 ¿Estamos por ahí? ¿Estamos por ahí? Versículo Vamos a ver Del 12 al 17 Que dice Hijo de hombre Levántate Endella sobre el rey de Tiro Y dile Así ha dicho Que va el Señor Tú eras El sello De la perfección ¿Tú eras qué? El sello De la perfección Ahora ¿Qué es lo que hemos dicho Que significa Edén? A ver lo que estudié Esta semana Edén Presencia de Dios Portal del cielo Lugar de adoración Presencia de Dios En otras palabras Gloria De Dios En Edén estuviste Póngame mucha atención Porque no puede entender Su propósito Si no entiende Las raíces De donde usted Proviene Entonces En Edén estuviste Le dice el Señor O sea En mi presencia En mi gloria Estuviste Y le sigue diciendo En el huerto De Dios Estuviste En la presencia De Dios De toda planta De toda piedra Preciosa Era tu vestidura Ahora ponle atención aquí Porque los que jugaban O le hacían O le hacen O andan metidos En malas mañas Saben que los signos Zodiacales Que no es lo mismo Astronomía y astrología Ya lo hemos estudiado También Pero sabemos Que los signos Zodiacales Que nos revelan La creación de Dios Y cuando ustedes Estaban en el mundo En el sistema Que los controlaba Por la brujería Y creían En el signo Zodiacal Unos eran Pisces Y su Piedra era No hay ningún Pisces aquí Amatista Amatista Y hay una pisciana Por cierto Sabe que ya cambió Su signo Zodiacal ¿Verdad? Ya ahorita Las estrellas Ya se movieron Bla 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 Y los que eran antes Pisces ahora son Acuarianos Santo es el Señor Miren como está la ciencia Pero Dios tiene control De todo ¿Cuántos dicen amén? Por eso No anda creyendo Usted en brujería De que Zodiacos Cuántos de aquí Todavía creen En el zodiaco Eso es brujería Por si no lo saben También el andar Leyendo ahí Las cookies de pandas Es brujería Te confía en el Señor Su propósito Y su destino No está en panda Por eso están todos gorditos Porque creen en panda Creen en el Señor Dios Todopoderoso Aleluya Pero continuamos Ah perdón Volví aquí nuevamente Donde le dice Dios Mire Mire Le voy a explicar El por qué Le da Diez piedras Preciosas Cada piedra preciosa Significa Una tribu De Israel Amén Pastor Pero eran doce tribus Gracias porque me preguntó Cuando eran doce tribus De Israel ¿Cuántos saben Que solamente Diez tribus Entraron A la ciudad prometida? Amén A Canaán Amén No entraron doce tribus ¿Y sabe por qué? Porque hubo dos Que dijeron Yo me quedo en este lado Aquí Aquí estoy chévere Aquí me la paso bien El mundo me trata bien No Santa me trata bien Santa es camarada Santa es chido Santa es bien chévere Conmigo Y luego le dice De veras ¿Verdad Santa? Que tú y yo somos camarada No me vas a atentar Y le dice Santa No, no te preocupes No te voy a atentar a ti Pero es hijo de Dios Y se quedaron Del otro lado Y solamente Entraron diez A la tierra prometida ¿Cuántos de aquí tratan? Que gozada ¿Cómo están? Tú y yo somos chévere ¿Cuántos? ¿Cuántos? Y los que salieron Son los primeros Santa es el Señor Pero en fin Le digo esto porque Hay diez piedras Y después Hay flautas Y tamboriles En vez de doce tribos Hay flautas Y tamboriles ¿Por qué? Porque ¿Sabes tú Qué significa judá? Adoración Ahí hay una que estudia Gloria a Dios Exactamente La tribu de judá Significa la adoración Flautas Tamboriles Y ahí está la otra La tribu de familia La tribu de Ahora estábamos para allá No se preocupe Continúo Dice Entraron De judá Y la media Tengo control De manasés Estuvieron preparados Para ti En el día De tu Creación Creación Ahora con esto No estoy yéndome Esto son dimensiones Que no vamos a entender Ahorita Pero quiero llevarte A un lugar Porque si vamos a entender Lo de las piedras Tu tienes que entender Que cada piedra Es una identificación Del templo de Dios En el cielo Aquí En la gloria de Dios Y porque Satanás Fue derivado Antes De que tuviera Las doce piedras Satanás Miró el diseño Original Satanás Miró como se estaba Mirando y creando Todo para llevarlo A la perfección Y Satanás Empezó a destruirlo Satanás Empezó A decir Yo quiero ser como él Yo también puedo Tener No soy el dirigente De toda esta bola De esclavos Que hay aquí Así te va a tratar Satanás Cuando te unas a él Y tumbó A la tercera parte De los ángeles del cielo Pero no es todavía aquí Sino que de aquí Contamina Entonces son tumbados Y bajan aquí A la iglesia Pero Satanás Ya no los que lo siguieron Satanás No tenía entrada A la gloria de Dios Pero él no pudo ver La culminación Que son las doce Dates que nosotros Estamos viviendo Diez que ya han pasado Diez mandamientos Y dos mandamientos Amarán a tu propio Como a ti mismo Y a Dios Sobre todas las cosas Los del Señor Jesucristo Diez mandamientos En la antigüedad Dos para nosotros Un total de doce Las dos que se perdieron Nos lo dejan aquí Nos la resumen En dos Todas las diez Y después Esta tierra Vamos a regresar aquí Al pensamiento de Dios A donde estábamos Originalmente Muchos de ustedes No van a entrar A su creación No, no, no Si usted lo aceptó Al Señor Con su corazón De verdad Y está en las cosas De Dios De verdad Usted califíquese Si usted es un hipócrita Póngase Yo soy un hipócrita Con el Señor Si usted es un creyente Fiel y verdadero Póngale Yo soy un creyente Pero si no Usted califíquese Pero vamos a entrar Porque dice que Todo esto será absorbido Y tendremos Cienos nuevos Y tierra nueva Ahora Pon atención Porque si tú piensas No, pues me muero Ya, chévere No pasa nada Ahí me quedo Enterradito en la tumba Descansando para siempre Tu abuela también Está descansando para siempre Y eso Está descansando ahorita Porque no es todavía El juicio del trono final Perdón El juicio final Del gran trono blanco De Dios Cuando eso llegue A unos muertos Y no muertos Dice el libro de la Apocalipsis Capítulo 22 Versículo 15 Por ahí en adelante Que todos seremos juzgados Todos van a venir aquí No a la gloria Aquí Al segundo cielo Donde van a tener una entrada Para mirar El trono de Dios Y van a ser juzgados Van a entrar aquí A la entradita Pero de ahí Al largo del fuego Órale No sirve para estar aquí Entonces Satanás es sacado Porque contamina Y empieza a contaminar A los que servían En la gloria de Dios Ten cuidado Por la que voy a ir a tu lado Ahí está Continuamos entonces Dice Estuviste Estuvieron preparados Para ti En el día De tu Creación Tu querubí Grande No era cualquier Pelabaco El satán El satán No fue el satán Satanás No, conmigo No se andan en par Satanás No era cualquier ángel Era un querubí Protector Mire, pongo usted En el cielo Hay diferentes actividades Amado hermano mío Si usted piensa Que se va a morir Y se lo va a pasar Cheve de ahí Como angelito Cupido Más bien estúpido Está equivocado En el cielo Vamos a tener Diferentes actividades En el cielo No vamos a estar Rascándole la barriga La palabra de Dios Dice hasta hoy Mi padre trabaja Yo trabajo Y usted piensa Que nos vamos a ir al cielo Bien chévere Ya no vamos a hacer nada No, ya no vamos a ver Cansancio Ya no vamos a ver Nada de eso Pero ahora vamos a hacer Las cosas espirituales Dice aquí Para ti En el día de tu Creación En el día de que? Tu creación Tu querubí Grande protector Yo te puse En el santo monte de Dios Eso es la gloria de Dios Ahí estuviste En medio de las piedras De fuego Te paseabas Perfecto Eras en todos los caminos Desde el día Que fuiste Llego Hasta el día Que fuiste lleno De iniquidad Y pegaste Por lo que yo Te eché Del monte De Dios Que sucedió Fue echado De la gloria De Dios Lo sacaron De la gloria De Dios Continúo Hasta que yo te eché De la gloria Del monte De Dios Y te arrojé Entre las piedras De fuego O querubí Protector Ahí está Desde el pensamiento De Dios Ya está Toda la creación Ya están Los diferentes tiempos Los diferentes edades Los diferentes cosmos Los diferentes gobiernos Que había Y dice Ya te pasé Por aquí Desde aquí Desde mi pensamiento Porque Dios Ya había pensado En todo esto Entonces Dios Mira la rebelión Dios lo saca Porque mira el corazón Contaminado de Satanás Y lo pone aquí No lo manda hasta acá Porque es un juicio Usted y yo Estamos presenciando El juicio De Satanás Pero todavía no se da Cuánto usted Bueno no se da Ahora ya está Cuál es mi propósito Aquí en la tierra La misión Que usted Y yo tenemos Desde aquí Ven aquí Envíame a mí Envíame a mí Usted No llegó aquí Por una casualidad Usted Llegó aquí Por un propósito Le cuento ¿Por qué usted? Porque habrá muchos Que no van a entrar aquí Muchos que ni siquiera Van a llegar aquí A la Nueva Jerusalén Muchos que aunque están En la iglesia No son hijos de Dios Yo lo siento Pero hay muchos Que han confesado Al Señor Jesucristo Con su mente Pero nunca lo han aceptado En su corazón Y usted y yo Dijimos Desde aquí Envíame a mí Me daban un testimonio Tengo dos para dar Pero uno Y les pedí Que se lo podía usar Y me dice Mire pastor Yo creo que desde Desde antes Como dice la Biblia De la fundación del mundo Yo ya estaba escogida por Dios Una hermana Le digo ¿Qué hermana? ¿Por qué? Dice porque Yo me recuerdo Dice que Yo hacía esto Y esto Y esto Para Dios Entonces le digo Perfecto Es que usted está recordando ¿Quién es usted? Usted está entrando Visualizando Está teniendo una visión ¿De dónde le había dado una visión? ¿De quién era usted acá? Desde aquí No había perdido Dice Es que yo me recuerdo Desde cuando tenía como Tres, cuatro años Tuve ese sueño Esa visión Perfecto Porque es en la edad Donde todavía estamos recordando Quiénes somos Donde la inocencia Aún está en nosotros Otro testimonio Está bien Esta otra hermanita Que me dice Mire pastor Yo desde los Dieciséis años Me parece que me dijo Tuve mi encuentro con Jesús Dice yo estaba en mi cama Y dice Yo literalmente Miré como se sumió mi cama Y estaba ahí Y me dijo Que yo le iba a servir a él Y ahorita le está sirviendo al Señor Entonces nuevamente lo mismo Y dice Eso me pasó Dice Desde aquí Exactamente Está recordando lo que hubo aquí Usted y yo Que hemos aceptado a Dios Con todo nuestro corazón No vinimos a esta tierra Simplemente por venir Vinimos con un propósito De parte de Dios Tenemos una misión Que cumplir ¿Por qué una misión? Porque la misión No es dada a cualquier soldado La misión es dada A la gente que dice Envíame a mí Gente preparada para el Señor Gente que quiere conocer Lo que Dios quiere para su vida Y que dice Envíame a mí Lo estamos mirando En las escrituras Una era esa guía La otra era Ezequiel Ezequiel Que los propios espíritus Tal vez era usted Tal vez era yo No lo sé Le dicen Envíame a mí En cada época En cada circunstancia Ha habido Quien le dice a Dios Envíame a mí David no fue escogido Por ser escogido Mi amado hermano mío David no fue escogido Por ser un tipo Que andaba allá Arreando Ovejas Que algunas ovejas Son como cabras locas Pero no es por eso Que lo hubo escogido Dios ¿Sabe por qué David fue escogido Por Dios? Porque David En su intimidad En su relación Con Dios Tocaba a arpa Cantaba Y a poemas Estaba enamorado De Dios Y cuando Dios Necesitó Quien fue ese rey Que reinara Para él En su lugar David dijo Enme aquí Envíame a mí Entonces Dios Coge a uno de sus profetas Y le dice Ven y úngenelo Porque ha dicho Enme aquí Envíame a mí Aleluya Y usted y yo Solamente podremos ser Escogidos Mencionados Y nombrados Cuando digamos Enme aquí Envíame a mí Dios no está buscando Las grandes multitudes De las iglesias Megas En las iglesias Megas Y en las iglesias Pequeñitas De cinco o diez individuos Hay gente Que no va a entrar Al cielo Y si entran Van a entrar De panzazo Pero Dios Está buscando gente Para levantarla Para ungirla Para darle un propósito Una visión Que le permita ver La visión Una misión Que le permita ver La visión de Dios Gente Hombres y mujeres Que dicen Enme aquí Envíame a mí Y todos estamos esperando Que el Señor Diga Necesito Quien haga milagros Y ahí Ah Enme aquí Envíame a mí Necesito Quien vaya a la África A hacer Grandes avivamientos Ah Enme aquí Y ahí Quieren correr Miles Millones De personas Están buscando Eso Están buscando Solamente El poder De Dios Pero no están Buscando A Dios Era lo que hizo Satanás Estaba buscando El poder De Dios Pero no estaba Con Dios Por eso Que usted Tiene que entender Esto Para que pueda Entender el propósito De su vida Y eso No está yendo el tiempo No va a alcanzar A llegar En el segundo cielo Pero quiero continuar Más bien dicho Continúo Entonces dice Dios 16 Desequiel 28 Yo te eché Del monte de Dios De la gloria de Dios Ya lo vimos aquí Cayó al segundo cielo Ahí estuviste En medio De las piedras De fuego Que gastas Por lo cual Yo decidí Yo te eché ¿Esto qué? Del monte de Dios A causa Del monte de Dios Y te arrojé De las piedras De fuego Que lo vi Protector Se enateció Tu corazón A causa De tu hermosura Corrompiste Tu sabiduría A causa De tu esplendor Yo te arrojé Por tierra Yo te arrojé Por tierra Por tierra Ahora ponle atención Aquí todavía no es la tierra Que tú y yo conocemos ¿Ok? Esta tierra que está mencionando El Señor Aún no hay la tierra Recuerda En el principio Que erró Dios Los cielos Y la tierra No me malinterpretes Estamos en una visión Algo ya creado Pero no definido Después entra La creación Este recuerda La visión Creación Naturalización Lo que tú y yo Estamos viviendo Ahora es todo Lo espiritual Puesto en lo natural Amén Amén Tú y yo Estamos viviendo El pasado De nuestro futuro Esto es el futuro Donde ya todo Está hecho y planeado Y tú y yo Estamos aquí Viviendo el pasado Porque ahorita Todo está corriendo Acá arriba todavía Aleluya ¿Me explico? Amén Ok Nosotros estamos viviendo Nuestro pasado Entonces Satanás Satan viene Y pum Entra en la creación Hay una creación Aquí No me pierdas el hilo Ahorita vamos a ir A las citas bíblicas Donde vas a entender Y después vas a decir Santo siempre ha estado Aquí en la Biblia Nunca lo había mirado así Continúo Entonces dice Dios Yo te arrogué por Tierra Pero no aquí Al tercer nivel Sino aquí Al segundo nivel A la creación Al segundo cielo Donde Satanás Corrompe ¿No me lo crees? Déjame ahorita Continúo y te lo digo Te eché por tierra Adelante de los reyes Te pondré Para que miren en ti 18 Con la multitud De tus maldades Y con la iniquidad De tus contradicciones Profanaste Tu santuario Yo pues Saqué fuego En el medio de ti El cual te consumió Y te puse En ceniza Sobre La tierra Sobre La tierra Mira En Dios No hay tiempos Dios ya está Hablándole aquí De un momento En donde lo pone aquí Y donde lo está mirando Aquí De la visión A la creación A la naturalización ¿Cómo te comprobo de eso? Efesios Capítulo 2 Versículo 1 y 2 Alguien que corra rapidito Ahí ya Ya todos lo sabemos Pero necesito que me lo diga Que me lo diga ¿Cómo dice? En los cuales Anduviste en otro tiempo Siguiendo la corriente De este mundo En los cuales Conozme Al príncipe De la potestad Del aire Otra vez El uno Más vosotros Él os dio vida Y os dio vida A vosotros Cuando estabas muertos En vuestros delitos Y pecados En los cuales Anduviste en otro tiempo Siguiendo la corriente De este mundo Conforme al príncipe De la potestad Del aire El espíritu Que ahora opera En los hijos De desobediencia El espíritu Del El príncipe De la potestad Del aire Que ahora opera En los hijos De desobediencia Porque aquí Antes de llegar A nosotros Y a este Nuestro cielo Nuestro mundo Nuestra creación Nuestro cosmos Nuestra temporada Nuestro tiempo Nuestro siglo Y antes de llegar aquí Esto es el 2016 Antes de llegar aquí En la época De nuestro Señor Jesucristo Sucede eso Satanás Se ha arrojado Aquí A la tierra Pero no lo se puede Desde antes Ayer lo está echando Lo sacó De aquí Al segundo cielo Primera caída Viene la segunda Caída de Satanás Por eso dice Ya lo está mirando El Señor Lo echó aquí También Como el Señor No tiene tiempo Ya vieron que también Aquí la va a regar Lo mía para aquí Y aquí también la va a regar Tercer strike Out Ponchado Al lago del fuego Por eso te digo Que tú y yo Estamos viviendo El juicio De Satanás Tú y yo Somos partícipes Del jurado Que va a condenar A Satanás Nosotros El otro día En la oración Por los que no Hablan de la oración No saben lo que se pierden Entramos Y Dios le pone Esto también va A otra dimensión ya Pero donde está Dios está hablando De las cortes celestiales Dios es juez Su hijo es Abogado Y nosotros somos Jurado Jurado Y de jurado De quien No conoces todavía Pero dice aquí Que el Espíritu de Dios Los hijos de Dios Juzgan todas las cosas Pero ellos no son juzgados De nadie No nosotros En cuerpo Sino en espíritu No te has dado cuenta Que cuando vamos Por ahí a una tienda O algo por ahí Y te encuentras Es un hermanito Y anda comprando Una chea O un cigarro O anda por ahí Con la novia El novio Siendo casado El desgraciado O algo Y se esconde Y tú lo miraste No Lo estás juzgando Tú No ¿Qué lo estás juzgando? El Espíritu Que llevas dentro de ti El Hijo de Dios El Espiritual Juzga todas las cosas Pero él no es juzgado De nadie En el Espiritual El Espíritu de Dios Que está en ti Juzga a todos los demás Y se avergüenzan Cuando están contigo Pero si eres un peláctito Como los demás Que sientes muy cristiano Y cuando no te ve el pastor No te ve la congregación Sientes que no te mira Dios Y empiezas a hablar como ellos A caminar como ellos A sentarte como ellos A actuar como ellos ¿Tú crees que eres hijo de Dios? No hombre ¿De cuál Dios? Del Dios Monlock Eres hijo No te digo otro más feo Pero ese también está bueno Continúo La mente de Dios La definimos como la gloria de Dios El pensamiento Donde fue la primera creación De ahí es echado a Satanás Donde le dice Dios Te saqué de la gloria Te eché del monte de Dios Y ese chavo de la gloria Es ese lugar inaccesible Para los ángeles Que vines Serafines Y aún para los propios Arcángeles Excepto para aquellos Que Dios tiene A su servicio Los que miramos Que dice por ahí En Isaías 6, 2 y 3 Donde dice Por encima de él Había serafines Cada uno tenía Seis alas Con dos cubrían sus rostros Con dos cubrían sus pies Y con dos volaban Y el uno daba voces al otro Diciendo Santo, santo, santo Es algo inaccesible Aún para los ángeles Y querubines Y serafines Y arcángeles Solamente para aquellos Que tienen derecho Y potestad Entrar a la casa Blanca Aleluya Por ponerlo Terrenalmente Porque aunque muchos Están en el gobierno Muchos en la política Muchos en todas cosas No tienen el privilegio De estar en la casa blanca Viven en el reino En los Estados Unidos Pero no viven En la casa blanca En el reino Viven en la inmensidad En la longitud En la Territorio Territorio del reino Pero no viven En el reino Y esos cristianos Que entran de panzazo Si es que entran Van a entrar al reino Al territorio del reino Pero hay algunos Que dijeron Nene aquí Envíate a mí Que van a estar En la casa blanca Como el Battle ¿Cuántos vieron la película Del Battle Ay pastor Usted habla mucho De películas Y que Leo Estudio A consejo Tengo en la iglesia Tengo dos iglesias Predico Canto Ensayo Y aún me queda tiempo ¿Saben por qué? Porque soy un hijo de Dios Que no vive para trabajar Sino que trabajo para vivir Y trabajo para el que paga mejor De cualquier ser humano en la tierra Trabajo para el reino de Dios Aleluya ¡Amén! Gloria a Dios Todopoderoso Y si Eso que veo Lo veo con mi familia Sentado Y disfruto con ellos No me la paso Mendequeteando tiempo Ahí tu esposo Te anda diciendo Viejo ¿Cuándo tienes tiempo? ¿Para que me saques? No la sacas Ni a comer nieve En los domingos Pastora Y la iglesia Hipócrita Llegas tarde a la iglesia Y nomás tenemos Vienes un servicio Gloria a Dios Por lo que vienen a los dos Y no tienes tiempo Pastora Es que tengo muchas cosas Que hacer ¿Y tú crees que yo Me la paso Arrancándome la barriga? No mi hermano Tengo tiempo Y tengo tiempo Para mi familia Y tengo tiempo Para mí Y tengo tiempo Para las cosas De Dios Porque decidí un día Decir Venme aquí Envíame a mí Y yo no soy El que arreglo mi tiempo Yo no soy El que arreglo mis finanzas Yo no soy El que arreglo mi salud Yo no soy El que arreglo mis carros Y estoy decretando Y diciendo Que aún los carros Se ponen bien En el nombre De Cristo Jesús Aleluya Y si no lo creen Por ahí en el testimonio Pregúntales Aleluya Porque Dios Lo único que quiere Es que dependamos De Dios No de lo que tienes De Dios Y Dios Encarga de todo Lo demás Aún de lo que No te imaginas Ahí está La poderosa Mano de Dios En tu vida Aún de lo que No te imaginas Ahí está La poderosa Mano de Dios Pero tienes que decirle Amado hermano mío Enme aquí Enme aquí Envíame a mí Dios no está fijando En ti A menos de que le digas Enme aquí Envíame a mí Cuando Dios Oye un Enme aquí Envíame a mí Dios pone su pista En esos Danieles En ese David Pone su vista En ese Yo no quiero ser Ni Daniel Ni David Ni Elía Ni Jeremía Ni Ezequía Ni Manaquía Ni Isaía Yo quiero ser el pastor Yo quiero ser el profeta Yo quiero ser el que en este tiempo Le dijo a Dios Enme aquí Envíame a mí Aleluya Y eso es lo que Dios Usted le dice Hermano Hay dos solos De otro time Día jueves Día del discipulado Día miembros Día del discipulado Pastor No me malinterprete Cuando sucede De vez en cuando Yo mismo lo haré No sé No he tenido la necesidad Pero yo sé Que a veces Nos tratan bien Los patrones Y queremos agradar ¿Cuántos dicen amén? Ahorita no he tenido La necesidad Nunca Le doy gloria a Dios Por eso espero no tenerla Pero si algún día la tengo Le voy a decir Por ahí algún día Tengo la necesidad Le dije A la hermana amiga Por favor cóbrame En tal lugar Y boom Y ya fue ahí ¿Por qué? Porque son hombres y mujeres Que dicen Enme aquí Envíame a mí ¿Y para qué voy a hacer Yo todo lo que tengo que hacer? Si hay quienes También lo pueden hacer Hay que darle la oportunidad Y yo estoy esperando Que aquí en esta iglesia Y en la iglesia De Yuma City Hay gente que dice Enme aquí Envíame a mí Amén Es que a mí me lo va a decir Dios Pues ve entonces Que te lo diga Dios Muévete Desgraciado Para que vaya con Dios Y te lo diga Dios Mientras estás aquí en la tierra Te tienes que sujetar A tu pastor A tu profeta A tu apóstol Que te digan Lo que tienes que hacer Hasta que Dios te ponga En un nivel de autoridad Donde tú digas Enme aquí Envíame a mí Donde la misión Te sea dada directamente a ti Mientras no Sujétate Salud Nomás a dos les gustó Pero gloria a Dios Por esos dos Ya somos tres Así hemos entendido El propósito de Dios El Satanás fue echado A un lugar De un lugar inaccesible Para él Al segundo cielo Continúo leyendo La Biblia Y la tierra estaba Desordenada y vacía Y las tinieblas Estaban sobre la faz De la Biblia ¿Las qué? Las tinieblas Las tinieblas Sarta Como le dices Tu camarada Y el abismo Aquí en las profundidades Del mar Entonces Sarta Ya estaba listo Para tomar posesión De esta tierra ¿Ya estaba esta creación? Sí Te lo demuestro Bueno Viene Viene El principio Te voy a dar Esta revelación Así como de snack Rapidito Si le agarras bien Y si no Estúdiala en tu casa Tres Y dijo Dios sea La luz Y dijo Dios sea La luz Y fue La luz Y fue La luz Pon eso en mente Dijo Dios sea la luz Y fue la luz Cuatro Y dio Dios Que la luz era buena Y separó Dios La luz de las Tinieblas Ja ja Ay no te la imaginas Todavía Porque cuando Este cayó aquí Entonces aquí Como estaba ya todo En el pensamiento De Dios Dios miró Que este le va a volver A regar aquí Que después Le va a regar acá Entonces dijo Dios Ok Separo la luz De las tinieblas Entonces dijo Dios Yo voy a necesitar a alguien Que diga Enme aquí Envíame a mí En estos tiempos En los últimos tiempos Entonces crea La luz Y el Señor Jesucristo dijo Yo soy la luz Del mundo Yo soy la luz Del mundo Entonces Jesucristo Deja de ser El ángel de Dios Y toma El cuerpo del Hijo Lo transporta Hasta aquí Bueno más bien Dicho aquí A la época Del Nuevo Testamento A la época Del Señor Jesucristo Porque este Ya iba a contaminar También esta creación La creación espiritual Ahorita Y vamos a ir bíblicamente Permíteme avanzar tantito La iba a arruinar también Y en esta creación De aquí En esta creación De aquí En donde existían Unos animalitos así Con sus grandes colmillos Con la cola Entre las patas Y los hicos ¿Qué se llamaban? Dinosaurios Dinosaurios ¿Cómo, cómo, cómo Así, pastor? Ya te Ahora sí te saliste ¿Has escuchado hablar De los nefelines? De la creación espiritual De aquí sale La famosa teoría De Lilith Para los que estoy Continúo mejor Con la Biblia Para que me creas más Versículo 5 Y llamó Dios Y llamó Dios A la luz día Y a las tinieblas Llamó Dios noche Y fue la tarde De la mañana Un día Eso fue El primer día ¿De qué? De la creación Ahora acompáñenme Al versículo 13 Por favor Me voy a saltar Lo del segundo día Me voy al tercer día Y fue la tarde Y la mañana El día tercero Y dijo Dios Haya lumbreras En la expansión De los cielos Para separar El día De la noche Y sirvan de señales Para las estaciones Para los días Y para los años Y sean por lumbreras ¿Sean por qué? Lumbreras En la expansión De los cielos Para lumbrar Sobre la tierra ¿Para qué? Para lumbrar Sobre la tierra Para lumbrar Sean como dos grandes Lumbreras Lee por favor O más bien dicho Como lo he estado Recomendando Por ahí Vete a History Channel Y los otros Se me olvidan siempre Pero usted lo conoce A History Channel Discovery Channel Y investiga Lo que es La mentira De cuando el hombre Llega a la luna Investígalo Por ti mismo Te lo dejo de tarea Pero yo te digo esto Porque a mí pensar A mí pensar Lo dejo de tarea